Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos, bienvenidos de vuelta al canal, les hablo en pedro, estamos de vuelta en un nuevo video de Blobstein, Rituals, Vanay Extras Bueno chicos, en este video les voy a mostrar como encontrar al Kune Kune El Kune Kune viene siendo un demonio japonés que significa escurrir o torcer, la palabra Kune Kune Bueno, el torcido o el escurridizo podríamos llamarlo Bueno, el Kune Kune chicos es el numero 44 de la sección de demonios en nuestros archivos Ahorita creo que lo tengo registrado en esta porque no lo he matado, pero mucha gente no lo ha localizado No saben quien es el tal Kune Kune El Kune Kune se puede encontrar en el tren, tiene... no te das cuenta la primera vez que juegas al Blobstein A menos que estés prestando atención a cada puntito que vas jugando Pero quita una barbaridad chicos, te puede matar con su hechizo de maldición en segundos Posiblemente me mate a mi, mi recomendación es que usen balas para matarlo Pero de todos modos creo que me va a matar en mi primera partida, bueno en esta primera partida por así decirlo Vamos a poner el vestido de Valkyria para que sea mucho más guapa Miriam Pero bueno chicos, mi recomendación es que graben en este punto, en el jardín del silencio Porque estoy justamente aquí Para que vean exactamente donde encontrar lo que es peor Si empiezas en el punto no voy a saber donde es Bueno, justamente graben aquí, en el jardín del silencio justamente donde farmeamos a las Lili Es lo mismo Desde este punto chicos, para que si los llega a matar el Kune Kune No hagan un rage completo, tirando todo el control y quemando el teclado porque te mató No pasa nada chicos, este punto graba así pues más adelante lo vas a encontrar Tenemos que tener un requerimiento mínimo para poder encontrar al Kune Kune Que es haber pasado cierta parte de la historia Y haber conseguido este objeto que se llama ¿Dónde está? Déjame encontrarlo Aquí está, el pase Reliquia necesaria para pasar por la puerta de la entrada de los demonios Este objeto nos permite entrar Hacia donde está el tren Pero tienes que pasar cierta parte de la historia Sería un poquito de spoiler como conseguirlo Así que tú tienes que descubrirlo por tu propia cuenta Pero vamos para allá chicos Bueno, desde este punto de guardado vamos a ir todo a la derecha Todo, voy a entrar un poco rápido, entré un poco lento Luego les muestro como derrotar al ninja Porque también el ninja es bastante fácil de derrotar con ciertas habilidades Vamos hacia adelante Y aquí entramos a la zona donde está Este es el puente mal O la estación del tren Ignora a todos estos enemigos Vas todo derecho chicos, todo derecho Ignora a todos los que están aquí No más se estorban, no suben para nada Y justamente aquí pasamos Usando el pase que les digo Vamos a ir hacia adelante otra vez Hacia adelante todo lo que podamos Vamos corriendo, corriendo, corriendo Y llegamos a la última zona Y podemos abordar el tren Sí, quiero abordar el tren El Kune Kune se encuentra en el tren chicos También tiene una posibilidad de aparición un poco baja Bueno, desde ese punto chicos Tenemos que ir hacia arriba Hacia arriba Y aquí va a haber un ninja Que lo podemos matar simplemente con un golpe Depende del nivel que tengamos Aunque el Kune Kune te mata chicos Estoy un nivel más o menos alto Estoy en nivel 41 Y aún así me puede matar muy fácilmente Luego vamos hacia abajo Y en el segundo vagón chicos Es donde aparece el Kune Kune Tú la primera vez que pasas Pasas así Y ni siquiera te fijas Porque la primera vez que llegas a esta zona Es parte de la historia Y no estás prestando atención A todo el escenario Pero ya que regresas Para poder farmear O marcar algunas partes del mapa Pues llegas a esa zona Primero de nada chicos Tenemos que esperar un poquito A que el tren pase Toda esta zona boscosa Ya que salga de la zona boscosa Es cuando el Kune Kune Puede aparecer por primera vez Hay veces que no sale chicos Depende un poco de la probabilidad Pero mi recomendación es que esperen A que pase un poquito Esta zona donde está el bosque Porque no sale ese bosque Donde te puede ocultar O proteger la vista No te va a dejar Vamos a ignorar un poquito aquí Otra vez Estoy esperando un poquito Para que pase toda esta zona Del puente Y ahora sí Me voy a sentar chicos Aquí este es el punto El punto donde aparece El Kune Kune Aquí de momento va a aparecer Porque hay un bosque Que no me bloquea la vista No voy a poder ver El Kune Kune Te levantas Y te vuelves a sentar Estamos esperando Que vaya el bosque Me vuelvo a sentar A ver si aparece No porque estamos En zona boscosa Tenemos que esperar Que pase un poquito Lo del bosque Y es el punto momento Ahí está chicos Desde aquí No me debe dejar aquí Otra vez vamos a dejar Vamos a dejar pasar Todo el puente que pueda Y a ver a ver Y listo Aquí viene a aparecer El Kune Kune No nos deja aparecer Tiene una posibilidad chicos No muy seguro De cuánto es el porcentaje Pero ahí está chicos Tiene que salir Una visión tipo túnel Para que ustedes lo descubran Es un demorio Y no lo ves Y te aparece Bueno aquí está el Kune Kune chicos Este demorio si te toca Te puede insta kill Te hace un insta kill Una violada brutal Mira aquí me acaba De causar 159 de daño Una barbaridad Te puedes subir Justamente aquí chicos Y dispararle con una pistolita O matarle con otra cosa Peor como lo mato Necesito ayuda Llevo 6 semanas Y no he dormido Desde hace 15 días Porque no puedo matarlo Te subes aquí chicos Y empiezas a buscar algún objeto Mira No estoy buscando algún objeto Mira Culebrino Vamos a usar alguna bala infinita Vamos a usar bala de punta hueca Y puedes estar aquí Todo el ratete Pero en peor No le pones nada a esa distancia De momento no le puedes hacer nada a distancia Pero puedes saltar encima de él Y podemos hacerle transportarnos A otra zona Para protegernos de él Pero es peligroso chicos Te puedes subir también A la parte superior del vagón Mira aquí está el Kune Kune Lo malo del Kune Kune chicos Es que si te tienen la mira Te hace daño Mira Me quedo aquí Y lo pueden matar justamente aquí A veces te hace daño chicos Si tienes un porcentaje de distancia Bastante elevado hacia él Te puede matar chicos Aquí Mi recomendación es que usen balas Con las balas Tengo balas infinitas aquí Voy a estar un rato posiblemente Así que pues También pueden variarlo un poco El peor es que quiero intentarlo Con otra cosa Usa la parte sana Aquí tengo unas lanzas Le puede servir bastante bien la lanza Mira La distancia también es bastante útil Mi recomendación es que corran A esta zona Y pueden estar así todo el rato Y en algún momento Va a caer el Kune Kune ¿En peor qué nivel tienes? Fade nivel 41 Chicos debería tener mejores cosas Pero es una partida normal Así que estamos matando lo que sea Y listo Acaba de morir el Kune Kune Vamos a ver que desaparece En el libro del Kune Atajos no Archivos Demonios Y justamente 44 Kune Kune También nos da su fragmento Pueden estarlo farmeando un rato Criatura sobrenatural Que arroja una maldición fatal Sobre todo lo que detecta Este creo que salió en una serie Que se llama Jigoku Jigoku Sensei Nube Bueno Nube Una serie de mi infancia Pero bastante buena Creo que sale al Kune Kune No me acuerdo Pero este demonio chicos Le ocasiona bastantes problemas A la gente para localizarlo Aquí está el Kune Kune Te enseño más o menos Cómo matarlo Y te va a servir bastante bien Le voy a poner este video Creo que cómo matar al Kune Kune Y cómo encontrarlo Porque mucha gente Peor ¿Cómo lo mato? Bueno mi truco es ese Que les digo Se sientan Luego que aparezca Corren hacia acá Y se ponen justamente aquí Y le empiezas a pegar Con una lanza O con la pistola Toda la gente te recomienda chicos Que te subas a la parte superior Del vagón Aquí Y le empiezas a pegar No Mejor córrese acá rápidamente Y te escondes aquí Ya aquí le puedes estar pegando Varias veces Otras veces Algunas personas usan otro Habilidad de tipo fragmento Para disparar desde acá arriba Yo mi recomendación Para que no gasten objetos Nada Es pegarle con la lanza Bueno chicos Si te gustó el video Ya saben apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si estás suscrito chicos Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando es un video Sigue mis redes sociales Tanto en Facebook Comenten en la descripción Están los links directos chicos Síganme en Twitch chicos Hago directos jueves y viernes Tanto en YouTube Como en Twitch Porque me la paso bastante bien Y va mucho mejor la conexión Y si nada más chicos Les hablan peor Que tengan un siente día Nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto Ya la lengua la tengo bastante jodida Así que si me trabo Lo siento Porque llevo bastantes intentos De grabar más o menos esto Y otros videos Que también estaba preparando Pero si nada más Les hablan peor Hasta pronto chicos Y nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto Ay Dios santo Cuántos hasta pronto Hasta pronto chicos